Este viaje es la primera actividad transversal de tres de las cuatro sedes que tiene el programa GTEC que coordina la Universidad Nacional de Rosario. Nuestra universidad coordina un consorcio que integra la UNR junto con otras tres universidades que tiene distintas actividades relacionadas con la innovación y la vinculación tecnológica. El programa GTEC precisamente tiene esa sigla porque habla del gerenciamiento de las tecnologías. En definitiva, lo que hacemos hoy es la primera actividad transversal a las distintas sedes y vamos a hacer una visita, alumnos de las tres carreras que se están cursando, a un centro tecnológico, a dos centros tecnológicos, perdón, que hay en Pergamino. Uno es el laboratorio central del INTA regional que está en Pergamino y otro es la empresa Rizobacter que es una empresa internacional dedicada a la biotecnología que tiene también un uso muy, muy avanzado de la biotecnología en la frontera del conocimiento, digamos. Así que, bueno, esta actividad es un poco para integrar a los alumnos que cursan la misma carrera pero en tres sedes distintas y para mostrarles en el terreno, digamos, cómo se desarrolla la tecnología que se usa en nuestra región. Bueno, básicamente poder ver y escuchar y compartir los modelos de vinculación que tiene tanto el INTA como a la vez la empresa Rizobacter. Me parece que esa es la parte más trascendente de los lugares donde vamos a visitar y también creo que uno de los capitales o de los valores mayores de este tipo de viajes y de encuentro es que vamos a compartir el viaje con la corte de Pergamino y que vamos a, digamos, a conocernos entre los alumnos y parte de los planteles docentes y me parece que eso suma un valor, digo, pues si estamos hablando de vinculación nos parece que el primer capítulo de la vinculación es conocer a los actores.